Volando, volando Nunca un amigo abandonaremos Juntos podremos romper, unir y ceder Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue Un fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir Un fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer Luchando hasta el final Un fuego, destrucción, la paz en el universo Hacer, 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 hacer el mundo mejor Luz, juego, destrucción, la fuerza de la de banca Morirá, no morirá, no, 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 no Un fuego, destrucción, la paz en el universo Un fuego, destrucción, la paz en el universo